Salud Vamos a chicas, lo cantamos Vamos a chicas, lo cantamos Tenemos un chico que te dem spac Resonado Blanca como la nieve Blanca como la nieve Hermoso como su pasante Ven y ven y ven y ven Sin saber que no hay nada Dormen a lo pegué Sin saber que no hay nada ¿Dónde son las chicas de bonitos ojos? ¡Aplausos! ¡Logadilla! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! ¡Salud! ¡Logadilla! ¡Feliz cumpleaños! 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 El amor de mi amor eres tú 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 Como quisiera que entender, entenderá de mi corazón El amor de mi amor eres tú 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 ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Muy bien que se hacen de Kischengli! ¡Arrugía a la mujer! ¡Rollería, Génesis! ¡Muy bien que se me cayó! ¡Mamayo, Benita! ¡Muévete, muévete! ¡Para ella! ¡Para Canina, el obrino! ¡Mira el trapo de San Canina, el obrino! ¿Dice que está soltera? ¿Dice? ¿Dice por ahí? Por el cambio tiene el brazo. ¡Aquí va! ¡Venimos! ¡Rena Berrocan! ¡José! ¡Eso! ¡Rosvería! ¡Gosas! ¡Cachicosa! ¡Cachima-Gasas! ¡Cuchibapa! ¡Eso! ¡No te volvió! ¡No te volvió! ¡No te volvió! ¡No nos volvió! ¡No nos volvió! ¡No nos volvió! ¡No nos volvió! ¡Vámonos arriba! ¡Eso! 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 Y donde están las solteras, y donde están las solteras, y donde están las solteras. ¡Aquí puedes! ¡Una soltera chica! ¡Oye, huevita! ¡Aquí ahora me vas a decir salud, hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos a empezar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a empezar! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Liebra! 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 ¡Liebraレ! 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 ¡Ch cách de yagrarla! ¡Wantecita! Vamos contento con los amigos ¡Sa� al chaval de los textos Sában los archos ¡ upu, macbuns! ¡Usos vos! ¡Woohoo! ¡Nueve! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! La animación pura de mi linda Estreona Calixto y fuera de la viana 955-85-16-23 ¡Puedo preguntar con el chico, con el chico ¡Italiano Sosa! ¡Nos vamos a la familia Sosa! ¡En rico, braille, escucho! ¡Vamos! ¡Eli Flores! ¡Y la balacita está arriba! ¡Sin horario, bueno! ¡Sin horario, bueno! ¡Y a todos y un sucre! ¡Y otra igones! ¡Y para mi calcita! ¡Mujeres arriba, mujeres arriba! ¡Vamos, chicas! ¡Oye, tío! ¡No van las! ¡Eso! ¡Qué dolor me estás causando por tu cegario! ¡Ay, amor, tío! ¡No quiero olvidarte, pero no puedo! ¡Eso! ¡Qué dolor me estás causando por tu cegario! Amorcito quiero olvidarme pero no puedo Me borracho por tu amor, me borracho Ay, amor, yo soy de yo Me borracho por tu amor, me borracho 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 Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Me borracho por tu amor, me borracho 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 Me borracho por tu amor Me borracho por tu amor, me borracho Me borracho por tu amor, me borracho Me borracho por tu amor, me borracho Me borracho por tu amor Me borracho por tu amor, me borracho 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 La gente es raya, la gente es viable, la gente es pa' un carajo, la tierra es intercasa, la familia es cobarde, a quién me vas a pasar la vacía, no señor. Jala, 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 j La subertura y la pasajera De tanto florecer te vas a chitar De tanto no es que te vas a chitar Quieres te pude, olvídate nunca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!